En el chartino del amor yo te cuidero En el chartino del amor yo te cuidero Como están mis caricaturas y esos cabrones adorables Las manos arriba, la calle pierde anchura Estos dedos squad, infinity click Las palmas cider, artesanos del esquiz Puede que te reviente con tu gente enfrente Y que no frene hasta que me comente Buda ya es suficiente Convierto a cada estudio en un punto caliente Con un duende que nunca se vende Y bombos incandescentes Siempre Vienen como el zorro tras la niebre Inverbes en deble Son descuartizados en la nieve Tiene que ser chungo el sentirse inferior al fere Y compartir tus méritos con quien lo debes ¿Qué cojones quieres tú que sabes? Murda caricatura de amateur y crack Tengo acendona pa' tu esmalte Ya me pensé en el MPC En el Keto Blaster En el cárter Sastre de desastre Tú autolesiónate Si ves que Woody viene a lesionarte No llegas ni a descarte ni cocarte La calle es mi confidente Y su secuela es imborrable Soy la mierda absoluta en parques y portales Háblame Que cuando las palabras fallan Dime tú quién sabe Y si el arma no sale Solo vi cristales Busque motivos pa' juzgarme Y los regalos apare Antes de hundir la flota Siempre congelo los males Somos rehenes del destino El nuestro empuñar los micros Y mantenerlos clandestinos Grandes tipos a lo largo de la historia Primo Dos de dos es cual Pero más dañejos de tus pinos Somos rehenes del destino El nuestro empuñar los micros Y mantenerlos clandestinos Grandes tipos a lo largo de la historia Primo Dos de dos es cual Pero más dañejos de tus pinos No me complicaría Solo pa' ver la cara de perplejo A ver qué pasan de tu teoría Se acaban los días de gloria Rece tu mental Impacto global en las memorias Puros puños de mármol Nunca debiste de coger La manzana de ese árbol Escarbo En tus frustraciones Guiones se pierden y duermen En un gran letargo No comparo Solo que paro Con tipos raros Con algo en común Que estamos en paro Lo aclaro Lo cagamos con el euro Ese es el asunto Y no salió caro Lobos al acecho De esa carnaza Maltre ellos humanos En las puertas de sus casas Donde dos se pone descalzo Sobre la plaza De sola soy Y es lo que pasa La cuestión es cabalgar Al instrumental Y expulsar Lo que hay dentro Sin temblar Murmullos tras la oreja Me despejan el camino Aunque ella sea Carretera vieja Con lo puesto vamos Con lo que tenemos Lo ganamos Cuando nosotros veamos La clavamos Seres carismáticos Vigilados tras primáticos Por humanoides fanáticos Dicen que cada vez Nos queda menos tiempo Según como se mire Todo aquello que contemplo Dos dedos micro de oro Los demás estáis entre la foro Disimulan pero siguen nuestros coros Llevo el tema a tu cama Si lo que tanto deseas Con el rap Pero la fama Y si no ves la llama Busca las chispas que faltan Eso consiste en la trama Somos rehenes del destino El nuestro Empuñar los micro Y mantenerlos clandestinos Grandes tipos A lo largo de la historia Primo De los más añejos de tus vinos Somos rehenes del destino El nuestro Empuñar los micro Y mantenerlos clandestinos Grandes tipos A lo largo de la historia Primo De los más añejos de tus vinos El nuestro cuerpo resta aquí Difeso a tanto al vigno El nuestro cuerpo resta aquí Difeso a tanto al vigno Nel certino dell'amore Yo ti guidero Nel certino dell'amore Yo ti guidero Un saludo La tu boca su la línea canta una poesía